Ja, Enda y Lele, las almas secretas, Secret Family, La Calle Muerte, donde vivo en ella. La Calle Muerte, y ya tú sabes lo que doy. Tú te resbalas conmigo y te doy, yo te doy, yo te doy. La Calle Muerte, y ya tú sabes lo que doy. Tú te resbalas conmigo y te doy, yo te doy, yo te doy. Raperos pegao, bajen de esa nube. Hoy están pegao y otros mañana que sube, ustedes son. Como los flas, los fe y la uve moda. Y yo les doy el que mejor, dando en mi Montero G5, tinta ready dando ronda. Con el peine 30 y los dos largos en el Honda. Al que fantame es 25 y pa' la fonda. Si tú te crees que esto es película, mi jaca lo monta. La Calle Muerte, y ya tú sabes lo que doy. Tú te resbalas conmigo y te doy, yo te doy, yo te doy. La Calle Muerte, y ya tú sabes lo que doy. Tú te resbalas conmigo y te doy, yo te doy, yo te doy. Sacamos el automático pa' pegarte los dos dentro de la lata, pa' sacarte to' la piel y to' la guata. Andamos quemando patas, los anormales de la zona. Te pegamos el rifle como un banche haciendo una dona. La zona, que somos los loquemble. Los que damos más tiros que en el mismo December. Emble, nosotros casamos con Full Emble. La Calle Muerte, y ya tú sabes lo que doy. Tú te resbalas conmigo y te doy, yo te doy, yo te doy. La Calle Muerte, y ya tú sabes lo que doy. Tú te resbalas conmigo y te doy, yo te doy, yo te doy. Tú te resbalas con nosotros y te damos tamo. Los demente, Endo y Lele, la alma secreta hebreo. El de la mezcla pesa, Chamaquito Studio. Oíte, somos los únicos cabrones que le tiramos a los bichotes en las canciones. Tú sabes, papi, y el que no le guste, que no lo escuche. Esto es underground. Las puertas para el otro género están abiertas.